a la presencia de todos los miembros de la prensa, la transmisión es el mismo que se realizan en este momento, y por supuesto, agradecer al banco de reservas, el banco de todos los americanos, por realizar este encuentro y permitirnos estar cara a cara con la Gido Ortiz, un banco que apoya a todos los americanos y aún más, un aliado tierno en deporte de todos los americanos. Sin más perámbulos, vamos a escuchar las palabras de un hombre que ha hecho historia en el día de hoy. Tras una larga carrera de éxitos, hoy se convirtió muy inmortal. Así que recibimos las palabras de David Ortiz. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, quiero dar la gracia a Dios por darnos la oportunidad, tanto a mí como a mi familia, como al pueblo de la República Dominicana, como a la ciudad que me dio la oportunidad en Inglés, de que básicamente, la verdad que llegó el cuarenta y cinco. 恙 oficia la gran página de aquí. Jajaja! 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 Joaquín, jajaja! gracias a Dios por dar la oportunidad a uno de de un chamaquito que un día salió de un barrio que lo primero que optó fue por adquirir la oportunidad de jugar béisbol David en este momento una sorpresa el presidente de la república Luis Aguilar el jefe de jefe ¿cómo está usted primeramente? mi querido David muchas felicidades que estamos orgullosos que estamos el país está de fiesta y está muy contento con esta justa decisión y yo quiero además felicitarle a ti también felicitar a la persona que es muy especial y que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy con lo que está pasando en tu vida que a tu papá también a Don Leo Ortiz así que también además de que quiero felicitarse cuenta con todo nuestro amor nuestra distinción estamos sumamente orgullosos y el país y está realmente de fiesta un fuerte abrazo para ti para Don Leo para toda la familia te queremos mucho señor presidente muchísimas gracias por tomar su tiempo por su distinción ya nos hemos juntado anteriormente tanto usted como la vice como la primera dama sí sí efectivamente espero verlo prontamente por allá y gracias por tomar el momento para llamarme especialmente ahora que que uno está pasando por esta situación tan bonita y tan buena que es un logro de todos nosotros los dominicanos aquí está el hombre aquí está el hombre un abrazo y a todos a todos los amigos así que yo felicito y muchísimas gracias igual agradecer la llamada del presidente de la república Luis Abdel para felicitar personalmente a David Ortiz y aplaudimos esta pequeña pausa para que David continúe para dar la bienvenida a su padre el señor que nos ha presentado esta noche el orgullo de su familia gracias por tanto el honor el favor de la sabiduría a mi tierra pero como siempre yo le puedo agradecer a Dios agradecerle también infinitamente a toda la gente que tiene que ver con este logro todo lo que ha puesto su granito de arena agradecerle bien infinitamente porque esto no es esto es un logro más mío pero yo entiendo que es un logro de un país de una nación porque cada vez que exhortan a uno de nosotros que batallamos fuertemente en tierras extranjeras para ponernos el nombre de nuestra república dominicana en alto es algo que yo entiendo que es un logro para todos nosotros yo compadre le voy a decir un secreto aquí delante del mundo usted sabe que después de las 12 del día y a mí me dio con sentarme a ver en youtube el speech suyo pregunté a los tigueres míos que están por allá atrás yo estaba en casa viendo el speech suyo de cooper town porque me huelía algo heavy quiero pasar yo no estaba tan seguro pero me huelía como que tenía el feeling como que de algo heavy iba a pasar y aprendí muchas cosas y me apretaba atención en torno a eso pero de verdad muy contento es un honor de verdad para mí que me unan a un grupo élite donde este caballo que está aquí al lado mío que gracias a Dios que está que estuvo ahí en esta habitación conmigo cuando yo recibí esta llamada mi papá mi compadre mi agente que es como mi padre Fernando que me conoció cuando yo tenía como 18 años son gente que han estado en la batalla conmigo todo el tiempo en los peores momentos en los momentos difíciles en los momentos que tú piensas la cosa no se van a dar esa gente han estado ahí con uno siempre diciéndole a uno cómo hacer la cosa de forma correcta y por eso hoy estamos celebrando como familia esto que está pasando el Salón de la Fama muchísimas gracias mi gente y de verdad esto de ustedes todo el país se está celebrando en las calles ya hay fiesta esta noche y así seguirá por mucho tiempo es el momento de que los amigos de la prensa puedan hacer sus preguntas a nuestro nuevo inmortal un equipo está en los laterales con los micrófonos para que puedan ir sentiendo el orden a las personas que van a hacer las preguntas y así estamos bien vamos a ir vamos a ir específicamente en los estadios como si si cada ciudad estuviera reconociendo el gran trabajo que ha hecho el Big Party durante toda su carrera todo el mundo decía en el estadio ese es un futuro el momento de que el primer saldado a tu puesta ya después de recibir la llamada ya después de estarlo tranquilo que hay en el corazón de David en torno a esta exaltación bueno todavía no lo he procesado no lo he mentido madre eso todavía ya temeremos cuando hubiera que estábamos todavía impactados como dices de verdad es una noticia que no es fácil de procesar o sea tú sabes que yo no le había prestado atención a lo difícil que es entrar en la primera vuelta en el salón de la fama ¿me entiendes? yo lo que la mente mía lo que decía oye cuando sea que tú entras en el salón de la fama sea en la primera sea en la 10 sea en la que sea tú entrate porque eso es un grupo élite de jugadores al cual pertenece este caballo que está aquí tú me entiendes a mi compadre por ejemplo que es uno de los salones de la fama más cercanos que yo he tenido en mi vida a compadre yo lo veo y yo muchas veces digo ¿quién es la que yo voy a comer con ese tío? ¿tú me entiendes? yo de verdad muchas veces ni me lo creo por ese respeto que yo tengo al que tenga el salón de la fama ¿me entiendes? y mi compadre después da testimonio de eso y de momento tú de que te vamos a subir al roster de los de los 340 tígeres que están ahí y de verdad eso toma un tiempo para tú procesar y decir wow la verdad que hicimos una la gol buena mientras jugamos pero eso es un proceso que yo entiendo que va como un par de días que yo asimilar David de verdad que nosotros estábamos hablando y compartiendo con familia y de repente me entró un teléfono que decía Cooperstown a lo primero me dice mi agente me dice Fernando yo creo que ese Mariano me está llamando para saludarte digo pero tú te aseguro porque este número dice Cooperstown y yo creo que el Mariano debería decir Nueva York entonces la primera llamada se cayó y la segunda entró igual y dice dice Fernando espérate que estas son las ahí que le están tirando cuántas tienen vamos a hacer eso pero yo entiendo que basado en lo que yo aprendí de entrar a Cooperstown específicamente en la primera vuelta eso es algo muy difícil eso es algo muy difícil eso es algo muy extremo especialmente en la situación mía que el factor débil en mi carrera del que todo el mundo hablaba siempre fue del ser del partido del asignado tú me entiendes y entré en la primera vuelta yo de verdad tú me fue y ahora mismo yo lo siento porque eso es algo extremadamente difícil tú me entiendes tú me estás diciendo que no importa la puntuación cuando tú vas te ponen un nivel básicamente de un animal como este que está aquí al lado mío es un lío es un lío o sea ponerte en ese grupo que es una fase y yo en realidad solamente como simplemente he hecho de que le siguiese llamada humildemente hablando yo me siento es un honor para mí la verdad porque yo he compartido con unos cuantos Cooperstown y cuando yo me cuando yo paso tiempo con esa gente es un aprendizaje la verdad buenas noches David José Cáceres del periódico hoy David en menos de 100 días tres cosas grandes inmortal del deporte de la República Dominicana hoy inmortal del Superstown y en ocho días inmortal del pabellón de la fama de la serie y en el caribe pocos atletas han logrado tres inrupciones en menos de 100 días quiero conocer tu parecer y segundo ¿cómo estaría tu madre al saber cómo estuviste electo al salón de la fama en la que usted está ¿cómo estaría? ¿cuál es tu amor? ¿cómo hubiese relacionado tu madre al conocer la noticia hoy? primeramente esos tres logros de ser resaltados al Cooperstown al salón de la fama del pabellón dominicano y al de la serie del caribe es más que un honor de verdad es algo que usted sienta a mí me tomará mi tiempo en cualquier instante pensar en todas esas emociones que ha vivido la fanaticada de la República Dominicana a mí me llamaron hace un par de semanas para decirme lo de la exaltación de la serie del caribe y de una vez me llegó a la mente ese famoso batazo que yo di en Puerto Rico para ganar una serie mundial para darle ese campeonato para ir a la República Dominicana y son cosas que en tu carrera tú vas como que archivando pero mientras tú estás jugando tú no estás dando ¿me entiendes? ahora yo me siento muchas veces en YouTube a ver por ejemplo los mejores batazos del Big Pap y ahora me impresiona porque ya yo no muevo ya yo lo que me enfoco no es ni siquiera en los batazos que yo di sino en las emociones que yo veía que los fanáticos vivían porque nosotros somos entertainers nosotros somos gente que de una manera u otra traemos felicidad y de ahí que viene el ser partícipe de lo que está pasando ahora mismo ¿me entiendes? pero de verdad es algo que es un buen momento en mi vida y gracias a Dios vuelvo y repito por darme la oportunidad personas como esta que están aquí a mi alrededor que uno muchas veces como muchacho uno entiende que se la sabe y estos tígeres son los que alinean a uno y te dicen no por ahí no es por aquí ¿me entiendes? y a todo el joven que está allá afuera mirando siempre recuerden que hay una gente que está aquí primero que ustedes que se sabe el camino antes que ustedes lo pasen y siempre te van a dar los consejos correctos depende como tú lo quieras poner oye mami si mami tuviera que estuviera bailando ahí ahora mismo ahí estuviera bailando mirando su pupilo ok y hoy recibes la llamada con esa persona a tu lado que es tu compadre y tendrás una placa en Coopersmith junto con él ¿cómo defines eso para tu carrera? esa es la primera la segunda ¿qué opinión es que los grandes de Ray Bolton a su décima oportunidad no estén no fueran ayudados bueno primeramente yo siempre he dicho que esas dos figuras para mí son salvo de la fama ¿por qué? por el simplemente hecho de que yo me acuerdo yo empezando mis días en la grande liga yo una vez cuando estaba en la liga menores yo jugaba a pasear yo yo me acuerdo cuando una vez yo iba a los don't play para otros y cuando yo jugaba a pasear en la liga menores yo tenía un complejo que compartía no sé si lo tienes todavía pero compartía en el estadio con con San Diego entonces yo un día vi a Barry Bon yo cogiendo de un play para otro y cuando yo vi ese tipo yo dije wow una cosa impresionante y de repente llegó la hora de yo batear práctica y yo me sentía ahí con un muchachito cualquiera bateando práctica y fue algo que de verdad me impactó y después lo conocí después que llegaron de liga y eso era ese era un tipo que de verdad ese tipo era para mí para mí el mejor bateador de todos los tiempos sin lugar a dudas lo fue Barry Bon y yo entiendo que yo entendía que él iba a entrar al salón de los famos en esta vuelta yo estaba viendo durante un tiempo mirando las votaciones tanto él como Roger Clemens pero al final del día yo no voto yo no tengo ese poder para eso es lo que yo entiendo pero no tengo esa potestad los los escritores sabrán la razón por la cual ellos no han entrado pero para mí es un salón de la fama y ¿cuál fue la otra pregunta? los pelos como de ti en este momento me gusta que estarás en Cuba el salón de él bueno tú sabes el compadre es lo que no sabe que él tiene como lo quiera llamar o un hijo aquí o un hermano cual Dios lo multó con tenerlo que guiar los caminos porque primeramente tuvo que en voto meter mano conmigo te culpa el tal yo no sé nada y él se la sabe todo él tiene que dar daño a él así que bobo pa' él buenas noches David Jessica Azbun noticias de cedencia en pocas veces te he visto llorar pocas veces en algún momento de tu carrera de tu vida afectarte pensaste que no llegarías al salón de la fama cuando tuviste tenido un momento súper difícil en tu vida que te digo el salón de la fama es algo que yo de verdad nunca yo no empecé a pensar en el salón de la fama hasta este último año de verdad te lo digo sinceramente porque porque es algo que es un poco controversial porque tú tanto oyes cosas a favor tuyas como cosas negativas hay muchos elementos los cuales te ponen a pensar en el caso específico mismo me imagino que en el caso específico de mi compadre yo no creo que yo escuché a nadie diciendo nada negativo el tipo el día que llegue se fue boom me entiendes pero el caso hipotético mío por lo de la posición que yo juego por la historia que hay por ahí de lo que salió en el 2003 siempre salían y subían muchas historias negativas entonces yo me decidí porque yo soy un tipo que yo controlo mi mente y enfoco la mente mía y mi visión en lo que yo quiero a mí nadie me saca de mi cabal tú me entiendes entonces yo cuando me retiré yo decidí no habla de eso y ponle atención cuando llegue ese momento que ahí está mi papá que te puede decir ah cara tú le salió de la fama o no eso yo no tengo punto en eso yo hice lo que yo tenía que hacer en el terreno si un salón de la fama lo meten en el salón de la fama por lo que hace en el terreno dentro de su periodo de tiempo cuando le dan su oportunidad pues yo soy salón de la fama pero yo no entraba en discusión ni en tú me dices yo te digo porque al final del día ¿qué es tu gana con eso? nada eso es que se lo deja en la mano a los grandes a los baseball writers cuando llegue ese momento y pasa lo que sucedió hoy ellos entendían que yo no estaba en el salón de la fama por eso ganó antes antes perdón perdóname antes de volver con las preguntas te digo por favor colegas de la prensa que hagan una sola pregunta no dos para que todos tengan chance de preguntar y el micrófono lo estaremos votando en el siguiente orden nos tendremos a la gente se leen en el mercado telecentro y también la aula recuerden que serán todas las cosas importantísimas entonces por favor empieces a hacer preguntas combinadas vamos a hacer una sola pregunta para que todos puedan tener chance adelante es que mucha gente y no la culpo no van a entender que yo no solamente era un batidor de sin nada o sea tú veía un tipo que salía batida ya y se acabó pero en el clubhouse para ganar campeonato para dejar una organización en con el estatus y lo estable que está como es la organización de los resorts hoy en día que no era lo que fue cuando nosotros llegamos ahí son muchas cosas que tienen que pasar tú te conviertes primeramente en un jugador y cuando viene a ver sin darte cuenta tú eres un coach del equipo porque tú tienes que agarrar a mí yo me acuerdo que Terry Francona me llamaba en la oficina cada rato y cuando el manager te llama en la oficina tú entiendes que tú estás en problema y cuando yo entraba en la oficina me decían granote no te asustes que no hay problema es solamente para recordarte que todos los ojos de aquí están encima de ti así que cuidado si pon un huevo y es una presión aparte de la que conlleva el huevo tú tienes que actuar como que tú eres perfecto yo era un muchacho que yo siempre vivía mi vida arruinada y tranquilo y a lo que yo quiera tú me entiendes pero vivía con esa presión y por eso porque ustedes nunca oyeron problema mío en Boston porque yo era como un ejemplo encima del jugador del calibre de jugador que era tenía que ser un ejemplo en esa organización y más que este caballero se me fue de tiempo porque yo pensaba jugar mi carrera era con este tigre al lado mío porque ahí sí ahí era huevita porque este tipo era el que corría todo ahí el hombre se y me pasan esa antocha a mí sin yo estar esperando ya tú sabes ¿me entiendes? entonces la gente se enfoca en que no el tipo la mamateada el tipo esto tú coges ahora cinco años después que yo me retiré y tú ves esa organización y te van a hablar de mí como que yo estoy jugando todavía ¿por qué? porque eso fue lo que yo aprendí de ese caballero y después lo tuve que poner un huevo y es una presión doble además de que no se le olvide que cuando decían sería mundial vámonos para la nacional tengas la vestida un guante vaya a jugar primera tú sabes que si yo ponía un huevo jugando primera me iban a decir él era designado me iban a recordar como que el tipo se le fue la bola y perdimos y yo tenía que prepararme para esa vaina entonces son muchas cosas que el que analice el juego de diferente perspectiva van a entender lo que yo traía al juego que no era nada más batida ¿me entiendes? y yo entiendo que esas son una de las razones por la cual me metieron en el salón de la fama en la primera vuelta David Juan Mercado que me gustó el día felicidades David yo sé que tú has hablado de lo que ha sido tu carrera hoy tu vida una gran carrera pero quiero que lo compartas ¿lo que tú recuerdas la primera vez que tú tomaste un trato con la mejor profesional con ticatóra de los santos? la UBA que el padre cansa que fue una persona que confió mucho en mí fue una persona que se encariñó conmigo de hecho una persona que me apoyó mucho en lo que yo quería hacer porque él veía que yo tenía esa hambre la UBA siempre decía yo me recuerdo que una vez cuando entré en vacaciones yo le dije jefe yo me puedo llevar esa malla para mi casa para llevarse allá en el off-season y él miró para todos lados y dijo pero este chamaquito es el único que me está preguntando por eso y por qué será el interés está ahí y él camina llévatela cuando la traje la traje todo desflexada ¿me entiendes? yo pensaba que me metí un problema con el hombre me dijo cuando la vio le digo jefe me la pasé bateando tengo a todos vecinos allá en Jaina vuelto loco con el ta 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 dando la bola y me dijo tranquilo que esos son los primeros pasos para darle liga yo sé que tú vas a estar bien rompe la tora que ellos hacen más esa es la confianza que la uva me enfiraba ¿me entiendes? y lamentablemente físicamente no lo tenemos aquí pero yo sé que donde quiera que Dios lo tenga ese tiene que estar extremadamente orgulloso lo mismo mi hermano igual Pedro Fernando Romeo la joven del banco muchas gracias por este momento que nos brindan con el inmortal David Ortiz en tres de tus grandes logos te voy a pedir que me dijas uno tres grandes de todos los que tuvieran uno devolver la maldición del más vivo siendo el más valioso en aquella serie de campeonatos en la que vos nos venís a los Yankees viniendo en un 0-3 siempre que es más valioso dos tú no nos fue la fundación tantos niños tantas familias familias felices gracias a ese esfuerzo que tú y los que creyeron en ti me apreciaron esa felicidad de estos niños y tres tu lección vaya a Cooperstown ¿cuál de las tres tiene más la vida de la verdad? no está fácil yo te voy a decir la verdad uno a uno no lo meten en el salón de la fama todos los días eso es obvio eso es una larga espera y eso es algo que es único y si pasa pasa una vez la vida yo di muchas emociones dando hombrones tú sabes jugué con muchos compañeros buenísimos mucha gente que me apoyaron puse mucha sonrisa en la cara de mucha gente pero yo creo que cuando tú hablas de salvavidas ya gracias a Dios tenemos la fundación ahí que ustedes no nos pueden echar nada por mí de eso ustedes no tienen que ver con eso porque cada vez uno de ustedes pasa la noticia y tira uno para adelante en lo que uno está haciendo con la fundación eso trae más gente motiva más gente y al final del día lo que terminamos salvando vidas todos los que estamos aquí ¿me entiendes? para mí para mí eso es lo mayor de mi vida poder proveer a través de esa fundación mira yo el otro día me paré echa gasolina ahí en una bomba y un washington que estaba ahí yo loco que viene corriendo de por allá huyendo y digo y le salvo un huidero aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? si cuando tuviera un tigre que viene con una competencia corriendo de por allá se van a tratar ¿a qué o qué? y el señor cuando llega donde mí con seguridad a mí oye oye ¿qué es lo que está pasando? espérense ¿no es que no habla con el hombre? nada más le viene a dar la gracia porque usted es una nieta mía le salvó la vida en la fundación y esa es lo que fue la casa ya ¿me entiendes? y uno es un truco con cosas así tú entiendes cada rato porque en este país de nosotros hay muchas cosas que muchas veces nosotros por la situación o por la posición que tenemos nos olvidamos de ellas pero hay mucha gente allá afuera que necesitan ayuda y gracias a Dios a través de esa fundación como la de mi compadre que ayuda un toro de gente porque los tigres no duelen tratando de meter manos con su gente para allá y es siempre un ruidero pero eso es lo que Dios le pone a uno en la mano y no tiene que meter mano eso es lo real mi compadre aquí estamos compadre madre pero tú no le bajas ¿cómo fue? tú no le bajas vamos a hablar de algo David tú llegas a tu carrera culmina en el día de hoy en Carlos saludos estamos con abajo jugando es decir salir de tu profesión y eso en el 2002 ¿qué mensaje le da David a esa juventud que hoy en día no se van a encontrar ni con la cuarta parte que tanto tú y Pedro llegaron al mejor de la tarde y llegaron a salir de la fama que hoy piden todo muy simple pero sin hecho de ser como todo lo merece ¿qué mensaje le da David y en qué momento de eso puedo dejar porque realmente me estoy acusando o estoy cansado de problemas bueno yo de verdad humildemente hablando el único consejo que yo le diera a la juventud de hoy en día es que no le teman a los procesos nadie le teman a los procesos usted quiere levantar un día y levantarte rico con todo con todo lo que te hace falta sin pasar con ningún proceso qué pasa yo soy de los fieles creyentes en que lo que fácil viene fácil se va a mí me gustan los procesos yo creo que de los procesos yo aprendí ¿me entiendes? y no le teman a los procesos porque el proceso es lo que te ayuda a valorizar número uno la oportunidad y número dos tus consigas por eso tenemos que prestar atención a los procesos ese que ustedes ven que se acostó pobre hoy mañana se despertó rico y no existe un proceso en el medio viene bobo llévese de mí los muchachos hoy en día que están tratando de ser como padres como yo no se crean que porque desde que lo filman le dan un millón dos millones cinco millones ya otra de llegar al contrario por eso cuatro que le están dando ustedes tienen más presión por ejemplo a mí me pidieron veinticinco mil dólares en aquel día desde que yo puse esa cama se fue y yo papi pero no te compro un radio tranquilo ¿me entiendes? pero la motivación y lo muy importante que le voy a pasar este micrófono a mi compadre ahora para que me siga en esa ruta porque mi compadre tiene más cotorra que yo y tiene muchas cosas más bacanas que yo que decir pero el que los muchachos lleguen hoy en día porque te voy a decir la verdad el talento que tenemos en la cultura dominicana yo nunca lo he visto en mi vida se lo juro miren nosotros venimos de unos tiempos bacanas jugando pero yo jugué contigo y yo decía wow pero el talento que yo estoy viendo que están filmando hoy en día yo vine a estar ahí los otros días de 14 años que cuando yo lo vi en mi mente yo le puse un uniforme lo puse a ver el tercero con 14 años lo estoy diciendo y es de mí que está viniendo o sea no es cotona porque cualquiera que me haga un abuelo me haga un abuelo 20 años en la liga a los muertos puede decir lo que yo quiera pero yo estoy viendo el talento yo estoy viendo aquí pero si ese muchacho no tiene el entorno el grupo de papá mamá hermanos amigos que lo guíe por el camino que ese va a ser un talento porque ese talento solo no navega pero para nadie solo navega tú puedes tener talento que tú tengas y si tú no tienes un buen oído y tienes un cerebro las 7 herramientas porque es lo que yo le digo a la gente yo a lo mejor tenía 2 o 3 herramientas cuando a mí me firmaban pero tenía una que era la más bacana que era esta que la controlaba Calimán aquí ¿me entiendes? y yo me llevaba porque es un tipo yo le pongo siempre su respeto hoy en día papi me habla y me dice tenemos que hablar me pongo en pánico y dilo por el respeto que tú me tienes creado entonces los muchachos si no tienen esa columna de gente que lo ha venido el talento se puma rápidamente dígalo usted a usted porque venga acá usted va bien usted va bien hoy es su día sí excelente excelente mami mami la robé por aquí mami como tú está tampoco le van a ganar la santiaguera creen que van a venir a meter este rollo tienen mucho tiempo en eso tienen que bajarlo entonces ahí lo pasan lo de la gente de Natacha mi pregunta iba a ir de la mano de Natacha pero como ya ya la dice quiero también agregar algo algo del Pedro y tú igual que la de Vir también igual que don Juan es la humildad ustedes lo han tenido todo económicamente en su carrera están ahora en la fama todo está en la fama sigue siendo libre qué qué hace que le mantiene la tierra que no se ve la movie tú tenés la movie pero un hombre que viene cercano a todo el mundo entonces por favor porque mucha gente quiere saber totalmente como te digo en eso mira qué te digo yo soy de la gente que siempre he dicho yo yo siempre antes de salir de mi casa o cuando me levanto yo siempre hago un cálculo qué me sumo y qué me re pasa estamos viviendo unos tiempos que hay mucha gente afuera que se cree en la película automáticamente o sea y entienden que tienen que agarrar la humildad episodial si tú te fijas y te van los tiempos bíblicos cuando tú analizas la palabra de Dios todo lo que dice y menciona la palabra de Dios va enfocado en la humildad nada va en contra de lo que él dice lo que entendemos lo que sabemos como ser sumados nada va en contra de eso pues por qué él quiere llevar a contra algo algún al tipo que se la sabe todo al tipo que pedimos con fe al tipo que cuando nosotros lo necesitamos siempre y se presenta para qué llevar a la contra no se puede yo en mi caso personal yo siempre he entendido que mientras yo me agarrado de Dios todas las cosas se me facilitan no importa en la peor situación que yo esté yo siempre le doy la gracia a Dios y le pido que me den sabiduría para hacer eso lo que tú dijiste mantenerlo sobre la tierra porque no es lo mismo tú te lo pides sobre la tierra firme que camine en un piso rebaloso mojado creyéndote en la película le entiendo que ahí tú tienes tendencia a rebalar a él y partir de la madre pues porque yo voy a la contra de Dios yo vuelvo y te repito vi un tigre como este que está aquí al lado que yo tengo que dársela yo tengo que dársela porque yo aprendí demasiado desde caballero que está al lado mío y una de las cosas que siempre tuve la oportunidad de aprender de él fue su humildad este tipo agarrado me daba tres ponches cuando yo iba a Venezuela y me llevaba a su casa a beber a comer nadie hace eso es humildad porque después yo entiendo el ponche dime hermanito dime 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 un buffet una nevera llena de champaña digo pero vea cámara y que es amigo eso me entiende pero lo más bonito que siempre tiene mi compadre es que yo no creo que en la historia de bbbol dominicano y americano existe una persona por ejemplo esto va a hablar de la historia de bbbol dominicano yo no creo que existe un pelotero dominicano que respete más que ese caballero que está ahí y a qué se debe a su humildad me entiende porque se te une más gente a tu favor que en contra tu cuando tu no funciona eso es lo que yo pienso antes de continuar por cuestiones que obviamente el discurso va a tener que celebrar vamos a dar paso a cinco preguntas más tenemos a el ministro de Vila el canal 4 Víctor Báez la edición dominicana en este orden y otra pregunta más que vamos a sumar así que vamos a pasar el micrófono a la policía saludos saludos mi hermano me gusta desde como a Marichal en el futuro el salón de la fama para los dominicanos en el 83 pasaron años en el futuro del Pedro hasta el día pasado menos de 10 años y en el 3 aquí tú ves en el futuro cercano en el salón de la fama ¿qué te gustaría ver que no está bueno si te fijas hay muchos jugadores por ejemplo Sammy Sosa tú hablas de Adrián Beltré Adrián Beltré que viene por ahí su mano Alfonso Soriano Alfonso Soriano Aramir Ramírez Aramir Ramírez o sea yo te puedo mencionar pelotero dominicano ¿eh? ¿eh? ¿haber el gol? ¿no se ha retirado todavía propio y qué? yo sé yo sé ¿haber el gol? ¿el anunciador que se le viene mañana o no te va a dar la fama? ¿qué es eso? hay hay un choro de tigre mira yo te voy a dar la verdad yo te voy a dar la verdad si tú te pones a avisar viene mucho el salón de la fama en el campo viene mucho o sea nosotros no sé si en 20 o 30 años afecte el que haga más la fama subiendo a la república basado en robar tu salón de hoy un día que yo estoy cómodo con eso porque al que se gane esos cuantos que se lo den pero en la pelota hay algo que va de la mano con tener una carrera excelente y es la motivación por ejemplo yo vi a ese caballero pichar con una rodilla vuelto al lío yo jugué con pilas de dolores también vladimir don jo marichal me entiendes adrian pertrek que viene por ahí subando sammy todos esos tigres jugaron tú sabes pero había una motivación detrás de esos yo no sé si con el tiempo eso desaparezca porque por ejemplo cuando tú dices que a los 27 años tú vas a tener 150 millones de dólares que es un bobo ya no me entiendes el ser humano en sí funciona basado en la motivación los otros días estaba yo matándome con machado porque me me estaba hablando de que se retirase después de que se termine el contrato digo vas a seguir tienes que jugar pelota mientras tú te sientas bien tú eres un tipo que tiene buen físico tú me entiendes o sea esos muchachos no le hablan para que entiendan que ellos ya han creado una carrera que pueden cesar de la fama pero tiene que existir la motivación David tu placa va a echar a la sec Diana Rivera esa rivalidad Jacky Boston que fue muy importante lo que fue tu legado en la pandemia sálgame de su impacto que tuvo esa sobre todo la educación por temporada de los Jacky y el rol esas dos personalidades que acaba de mencionar siempre estarán siempre serán parte de lo que uno es otro y es porque cuando tú hablas de un dirigido de un Mariano Rivera tú sabías que tú tenías que traer tu mejor juego para poder competir con esa gente que de hecho recibió una llamada un mensaje de cada uno de ellos y ya tú entiendes existía una rivalidad pero también existía un respeto y esta es la razón por la cual los tigres lo están tirando lo están copiando uno ahora porque saben que uno uno se preparaba para competir al nivel de ellos y poner mucho a la gente afuera pero ellos saben que uno era rabia igual que ellos que uno les metía porque la única manera que tú puedes competir con esos monstruos es preparándose disciplina y trabajando fuerte y de verdad de verdad siempre les olvides de estar agradecido de todo el mundo David felicidades ¿cómo estás aquí? ¿qué es mi hermano? ¿cómo tú estás viejo? ¿qué es mi hermano? ¿con ustedes? gracias ya estamos escuchando ¿qué esperas ese domingo? ¿cómo te imaginas sobre todo sabiendo cómo son los otros tancaneros los dominicanos? ¡Llevamos todo! bueno el dominicano que no tenga su pisa que empieza a sentar desde ahora porque nosotros dominicanos nos conocen por gente alegre y orgullosa o vamos a perder pubertad no se diga yo vuelvo a repetir yo estaba hoy viendo eh en YouTube mi compadre cuando fue esta tarde y a mí me dio una emoción que era alegría porque yo no venía yo venía a la mamá dominicano dominicano o sea era una cosa que de verdad uno lo ve todos los días y yo entiendo que cuando Dios le da la oportunidad o a cualquier jugador de cualquier país latinoamericano que no se está resumiendo porque yo me he fijado que los américos son un poco fríos esto no es eso tú entiendes o sea si tú jugaste de atlanta van a ir fanáticos de atlanta pero no van fanáticos de Estados Unidos entero solamente que fue a un americano dominicano pero sin embargo cuando meten un latino o un dominicano que es la experiencia que yo he visto que he vivido la dominicanidad no importa de qué equipo sea se aparecen ahí porque yo saben la importancia de eso así que yo desde ahora le voy a ser consulado a través de ustedes háblanos a través del mundo concluyente saludos a David David Hernández de Nacional David anillos de serie mundial momentos tristes alegres muchos millones amigos queridos 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 de muchos inmortales del pueblo americano ahora inmortales de de concluyente ha salvado vidas a través de de profundación qué esperas de la vida qué más esperas de la vida y si estás satisfecho con las cosas que has obtenido Dios se ha pasado conmigo por empezar me ha dado demasiado yo creo que lo que él me ha dado a mí era como a 20 gente o 30 se ha pasado no le puedo pedir a Dios más de lo que me ha dado ahora sí te voy a decir algo yo me veo un día predicando su palabra yo me veo en esa porque es que los tiempos van cambiando y hay mucha gente afuera que necesita escuchar más de su palabra la gente está muy loca la gente está muy en Zacatá están pasando cosas que de verdad yo soy un tipo que vengo de barrio y yo estoy viendo que están pasando muchas cosas locas están pasando muchas cosas que no van con su palabra no van con él de verdad entonces tú ves que a un hijo tuyo a los 15 años te lo matas en un barrio pasa un niño una vez tú lo miras a él y le dices pero ¿y por qué a mí? pero vamos a pensar en el proceso que llevó a que eso pasara no le echemos tanto la culpa a Dios no nos quillemos con él tanto vamos a darle gracias siempre vamos siempre a pasarle su palabra al pueblo para que se concientice para que entienda que nada de esto que está pasando en el mundo ahora mismo él va con eso tenemos que enfocarnos para poder seguir si tú tienes esta tierra porque él no está contento por eso están pasando tantas cosas malas porque él no está contento con lo que nosotros estamos haciendo aquí él no está él no está contento te lo digo yo llévate de mí ¿está bien? ¿o más tu mano? ¿el virus? ¿mío? tiene que llevar para la pintura esa que tú estás esperando el virus el virus el virus es un momento de grandeza en tu vida otro momento de grandeza en tu vida la gente está hablando de tabística la gente está hablando de violencia la gente está hablando de ser mundial yo creo que tengo que dar muchas cosas de que he hablado pero yo tengo que hacer un placer y es como un negocio si la vida te ofrece cambiar este momento ¿por qué tú lo cambias? yo te acabo de decir porque nos concienticemos y escuchemos el mandato del señor ¿me entiendes? estamos muy locos no estamos bien estamos haciendo mucha tú sabes que yo mientras yo jugué ¿sabes cuando tú te vas para Estados Unidos? dura 10 meses por allá y después vuelve tú entiendes que cuando tú regresas tú vas a encontrar lo que tú dejaste hace 10 meses ¿por qué? porque nosotros éramos un país que la esencia de nosotros era que el dominicano que se va para el exterior a buscar nuevos rumos una vida más fabulosa para poner para poner a su familia en mejor situación cuando lograba su objetivo su sueño era regresar a su país a seguir un estilo de vida que teníamos hace 20 30 años atrás todo ha cambiado ahora muchas veces la sorpresa de la llave tú desde que ese avión aterriza aquí te viran antes de tú salir del aeropuerto pasan muchas vainas que no están ¿me entiendes? y eso es que cambiaron nosotros somos un país que es lo que yo le digo a la gente nosotros tenemos un diamante aquí que nosotros no le damos el valor que se merece este es un país mi gente mira yo el otro día estaba en Boston y la temperatura estaba a 7 que yo no podía salir ni a la calle nosotros no sufrimos eso aquí ¿me entiendes? los hijos míos vinieron para acá ahora para esta vuelta lo primero que nosotros hicimos cuando salimos al aeropuerto fue pararnos por una pequeña y me estaban mirando así como que oh y aquí se me manejan digo tú sabes que el dominicano es lo único que tiene la habilidad de beber y manejar y hacer lo bien yo dándole control a ellos porque no me creían lo que estaban viendo nosotros no le damos el valor que se merece al país de nosotros valoramos lo que viene de afuera pero lo que tenemos aquí no nos la damos entre nosotros eso tiene que cambiar nosotros tenemos mucha vaina heavy aquí tenemos muchas cosas buenas el dominicano es bueno hermanito llévate de mí tú sabes la gente buena que yo conozco hay mucha gente que me dice ¿sabes? ven acá después que te pasó el incidente ese tú vas tú vuelves para allá para tu país la República Dominicana digo sí yo vuelvo para allá porque es ahí que yo soy y hay mucha gente buena hay bandidos como en todos los lados por gente buena gente que da la cara gente que son responsables trabajadoras aquí hay gente en la cual todavía y eso es lo que no podemos perder hermanito ya buenas noches felicidades no con mi bar no con mi bar no con mi bar no con mi bar pero una de las consideraciones que toman en cuenta los escritores de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación son también las cualidades fuera del terreno y el mensaje y el mensaje que amasan tantas oportunas a través de en su carrera para que también se entiendan por esa parte social mira fíjate es lo firme fuera del terreno yo todavía entiendo yo tengo un largo camino por el hombre el problema el hacer bien no hay como algo que que pueda medir eso yo entiendo que mientras más bien tú vas mientras más ni de tu ayuda más sabiduría te da Dios para que continúe para que continúe en esa vuelta porque eso es lo correcto de hacer por eso te digo que tenemos un largo camino yo voy a seguir bregando con mi fundación al máximo lo que yo pueda porque yo sé que hay muchos niños que se benefician de eso ¿me entiendes? y lo correcto es lo correcto definitivamente a los jugadores yo entiendo que los tiempos han cambiado los muchachos ya tienen asesoría desde el principio cosa que en realidad no existía en los tiempos de nosotros por eso tú vas a ver a menos jugadores por el mismo huevo allá afuera tú vas a ver que los muchachos van a tener un manejo diferente la sociedad tiene ya que poner a un lado el ver al jugador de pelota solamente como una persona con dinero porque nosotros escalamos niveles en Estados Unidos y en el mundo los jugadores muchas veces a nosotros no nos la quieren dar aquí pero lo real porque nosotros lo hacemos no por nosotros solamente ni por la familia no solamente sino por todo el que está aquí por el dominicano que está aquí porque cuando tú un dominicano que pone un mago de aquel lado donde involucran a todo es igual como cuando uno lo hace bien ¿me entiendes? no hay no hay un un mediómetro que indique eh que tanto eso evoluciona ¿me entiendes? pero al final del día eh Dios le dio la oportunidad a uno de ser una persona de bien eh yo gracias a Dios siempre le doy la gracia a Dios por darme los padres que me dio que eran macanas conmigo que no apoyan eso y que me enseñaron a respetar y yo creo que cuando tú respetas cuando tú respetas a quien sea que esté dentro del programa eso es lo que te parece un padre David estamos en vivo para la visión de este cariño sortea que de hecho una gran fanática tuya mía vaya a la cámara ¿dónde está Alicia? ¿qué cámara? tu mami creo ella Alicia te quiero mi amor y ella lo sabe ella me pidió que le preguntara un mensaje para el pueblo dominicano que está conectado en vivo con noticias que siguen en la televisión ¿qué le dirías? bueno primeramente darle gracias a Dios como siempre porque él es que en realidad define y decide al final de la jornada lo que vamos a hacer con cualquiera de nosotros y la gloria de él no hay duda de eso y que este logro no es un logro mío es un logro de la República Dominicana yo soy un producto de la República Dominicana esto es algo que es algo que una vez más pone la República Dominicana en el mapa para el que se guillaba de que no sabía qué es lo que es nosotros ¿me entiendes? ya tiene que meterle mano a eso porque es una noticia que corre a nivel mundial y si hubo una cosa que la cual yo me enfoqué cuando me dieron la noticia fue que era mi bandera porque yo con orgullo llevo esa bandera en el alma y es algo que a mí de verdad me motiva cada día más a lograr ser obvio este es un país que de verdad tiene mucha gente buena es un país que todavía seguimos viles gracias a Dios tenemos una que es un futurista que de verdad no soy un ignorante de que me hago el loco cuando sé que alguien lo está tratando de hacer bien y de verdad nosotros dominicanos son una raza que tenemos represencia y cuando tú tienes una esencia trata de que nunca la cambies porque ya tú pierdes la identidad ¿me entiendes? entonces esto es un logro nosotros los americanos vamos a gozarnos esto aplausos 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 en directo fueron muchas personas que no creyeron muchas personas que desconfiaban y decían que no lo lograría en esta primera web en casa durante los 10 años ¿qué le dice a esa persona? fíjate ¿qué te digo? tú sabes que las noticias malas corren más que las buenas pero los buenos son más que los malos siempre enfócate en eso yo no dejo que nadie nadie me debíe a mí de mi norte yo soy un tipo que yo mentalmente soy un búfano por eso yo soy un fue porque vuelvo y te repito yo no era una persona que tenía las cinco herramientas pero la poca que Dios me dio yo la subruzaba ¿me entiendes? y después que yo paso ese campo de batalla y salgo vivo yo no puedo dejar que nadie me diga que me venga y variar la nota yo no puedo porque venga acá y de qué valió que yo pasara por ese campo de batalla y sobreviviera y el que me estaba tratando de cambiar la mentalidad no estaba ahí conmigo guerriano ¿me entiendes? la gente que guerrían conmigo reconocen lo que yo hice y me la dieron y esperaban que esto pasara voy a volver yo loco de que dándole mente de que a un tigre que está robando wifi en un patio de que no ellos creyeron a mí y van a escuchar lo que ellos decían y ya te ves al querido y hoy lo único que le queda es celebrar con nosotros y con esta respuesta llevando ayer lo único que no en la ritmo